Para hacer un pequeño raconto, esto comenzó por una aplicación de normativa que establecía bajo una cierta cantidad de alumnos, una cierta cantidad de secciones de cursos. Esto hace que se provoque todo un corrimiento de docentes, como corresponde estatutariamente, y que esto genere estas presentaciones, dudas, consultas. Esta propuesta originaria que daba según la normativa era de dos secciones, de las cuales había una a cargo de una maestra de grado y la otra a cargo de la directora. El intendente comienza las gestiones, consigue una segunda docente a cargo, esto es dos secciones con dos maestras a cargo y la dirección libre, que era el planteo que hacían en un primer momento algunos papás de la comunidad, entendible, respecto de si había una ausencia de alguna de las docentes que daba la directora o la docente a cargo de todo el grupo. Aquí, ya con la figura de la directora libre, en caso de ausencia de alguna de las docentes, la directora podía cubrir, o cuando la directora era convocada por alguna reunión a la cabecera del distrito, no se perjudicaba la atención de los alumnos. Se siguieron igualmente haciendo distinto tipo de gestiones, a través del senador Máspoli, el diputado Daleto, el intendente. Estuvimos, yo acompañándolos, hace aproximadamente 15 días, estuvimos reunidos en la ciudad de La Plata con el subsecretario de Educación, con el señor Sergio Siciliano, a quien se le expresó la preocupación y, bueno, se trabajaron sobre algunas posibilidades, sobre algunas otras opciones que se podían trabajar. Él vino al distrito y hizo una propuesta concreta que era la de una tercera sección, o sea, tres secciones con tres maestras a cargo, más la directora libre. Y también lo que se nos dijo fue que daba una docente sin reasignar, o sea, una docente en, lo que se llama técnicamente, en disponibilidad, y esta docente, a pedido del subsecretario, ingresa también en la escuela con una figura de maestra de apoyo, como pareja pedagógica, para trabajar con cualquiera de los docentes que pueda ir teniendo alguna, digamos, un número alto de matrícula en un determinado día y tiene que trabajar específicamente un tema con un grupo, esta maestra de apoyo puede atender al otro grupo, lo cual indica que técnicamente lo que quedan son cuatro docentes y la directora libre, que es prácticamente casi una vuelta a la posición normal que tenía antes de diciembre del 2017, en la cual había cinco docentes y la dirección libre, ¿sí? Pero sí, lo que se sostienen son tres secciones. En este caso, lo que quedan las tres secciones son primero y segundo por una parte, tercero y cuarto por otra, quinto y sexto por otra. Dicho esto, lo que quiero aclarar es que el subsecretario siciliano hizo esta propuesta y él lo que quería era un acuerdo de la comunidad. Lo que se pretendía era que la comunidad lo aceptara o lo rechazara. Se le pidió a la directora de la escuela que hiciera una reunión, la idea era que pudieran votar los papás de la primaria, que eran los que estaban directamente, digamos, afectados o involucrados con esta medida que se proponía desde la subsecretaría de Educación. Esta reunión se hizo el viernes o el lunes pasado, no me acuerdo exactamente. Tengo copia del acta en la jefatura, que ya la elevé a la subsecretaría de Educación, donde ampliamente, creo que por más de un 70% de las personas que concurrieron, aceptaron la propuesta. Y por ende, automáticamente, desde el momento en que yo tuve en mis manos la copia con todas las firmas y la votación, lo informé a la jefatura regional y la jefatura regional me dio la orden de que las dos docentes ya comenzaron a trabajar. O sea, en lo que va de esta semana, la escuela está trabajando ya con los cuatro docentes en las aulas y la directora a cargo. Bueno, concretamente, el foro de Educación, por lo que he podido leer, está conformado por varias personas que pertenecen al sistema educativo, por lo cual es sumamente extraño, por lo menos extraño, que alimenten la idea de que estas son decisiones puntuales, casi dictatoriales, de un jefe distrital. Porque sé que hay inspectores, ex-inspectores, docentes, y todos saben que el sistema educativo tiene una estructura jerárquica en la cual, desde los directores hacia arriba, en el orden jerárquico, le hace directores, inspectores, jefes distritales, jefes regionales, todos somos implementadores de las políticas educativas que existan. Gracias.